¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ese pasito, pasito, pasito! Me enamoré, me enamoré Y no pensé en amarte tanto Tú eres mi pensamiento Tú eres mi ilusión Pues te lloraría todo Tengo más ganas yo de emborracharme No llores, no llores Eres el amor de mi vida Yo te amaré para siempre Porque te quise tanto Mi vida te entregué Escúchame mi amor Ahora soy feliz Estoy buscando, estoy buscando Un amorcito para mí